Hola de nuevo, hoy por fin os traigo una apertura de Turbo Límite, ya para terminar con la caja de 18 sobres. Al final de este vídeo os enseñaré un poco las mejores cartas que han salido. Así que vamos a empezar a abrir. Primer sobre. Aquí ya tienen que salir cosas... en total creo que han sido 4... no, 3 Pokémon X y 1 Turbo. Así que aquí deberían de salir, pues por lo menos, 2 o 3 cosillas más. El código. Vamos a empezar. A ver si hay suerte. Os recomiendo ver aperturas anteriores porque la verdad que han salido cosillas en cada una de ellas. Así que, bueno, vamos a empezar. Skorupi. Slowpoke. Glamiao. Spritzee. Sinks. Como estadio, fiesta nocturna. Como partidario, tercer ojo de Medium. Captura Pokémon. Como reverse, Zelda. Y... Un Greninja. Bueno, no está nada mal. Me gustaría tener el Greninja que tiene la habilidad. Pero creo que eso va a ser un poco complicado. Vamos al segundo sobre. Vamos al segundo sobre. Phantom. Creo que en esta caja ya me han salido 3. Es... Gible. Zelda. Growlithe. Spur. Slowbro. Gabite. Lapras. Como reverse, tenemos un pancham. Y... Suicun. Bueno, este Suicun es bastante guapo. Es holo además. Así que... Perfecto. Vamos ahora al tercer sobre. Si no sale nada más interesante, la verdad que... Que la caja se ha quedado un poco floja. Este creo que os toca a vosotros. Bastante floja. Unedge. Pancham. Este es el Pokémon que no sé pronunciar. Staryu. Spur. Purugli. Bailiff. Ojo, estaría también muy bien que saliese... Meganium. Porque es bastante bueno. Se va curando a medida que hace daño. Y está genial. Elixir máximo. Como reverse, un Garbodorn. Y... Un Ferrozón. Bueno. La verdad que... Que bueno. Más vale que aquí haya algo. Cuarto sobre. Este es mío. Zayduck. 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 Furfrow. Slowpoke. Ratata. Superball. Vínculo espiritual de Sysor. Undo Blade. Como reverse un hible. Y... Zeptrisk. Zepstrica. Madre mía. Estos eléctricos de verdad. Zepstrica. Bueno. Como rara no está mal. Vamos al quinto. Vuestro código. Vuestro código. Ferroset. Electabuz. Froaki. Petilil. Eskrelp. Mawile. O Mawil. Vínculo espiritual de Sysor. Vínculo espiritual de Yarados. Bueno, bien. Un Goldak Turbo. Qué bonito es. Tiene la habilidad Hiper Traspaso. Todas las veces que quieras, durante tu turno, antes del ataque, puedes mover una energía básica de uno de tus Pokémon. Pokémon a otro de tus Pokémon. Está genial. Y, como rara, Drapion. Vamos a enfundar este Goldak. La verdad que, bueno, ha sido la caja un poco allá, pero veo aperturas de cajas que salen un montón de cosas. Este es para mí. Eskorupi. Pancha. Kriketot. Petilil. Undrousi. Sigilip. Tercer Ojo de Medium. Palpitoad. Como River, su Undrousi. Y ya la última carta, como rara, un Garchomp. Esta carta me parece buenísima, el Garchomp. Es holo. No sé si se aprecia, creo que sí. Bueno. Bueno, ha tocado un poco de todo. La verdad que ha sido muy floja. Pero tampoco voy a pedir mucho más. Vamos a ver como resumen un poco lo que ha tocado en esta caja. Tocó Palkia EX. Undrkrai EX. Súper bonito. Yara 12X. Como Turbo tocó Greninja. Y hoy ha tocado Psyduck. Así que esto ha sido todo. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros al canal. Para más vídeos y más códigos. Y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!